¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy la tía Patricia, profesora de la Escuela de Lenguaje entre Palabras. Y el día de hoy quiero que me acompañes a disfrutar de una nueva aventura, donde seguiremos conociendo algunas letras que son parte de nuestro abecedario. ¿Me quieren acompañar? ¡Vamos! ¡Ahora los quiero invitar a descubrir una nueva letra! ¿Quieren saber cuál es? ¡Muy bien! Pero antes necesito que descubramos junto lo que hay dentro de este sobre. ¿Están listos? ¡Amigos! ¡Hay una muñeca! ¡Amigos! ¡Hay una manzana! ¡Amigos! ¡Y hay una mamadera! ¿Qué tendrán en común estos tres objetos? ¡A ver! ¡Muy bien! Y todos ellos comienzan con una letra muy especial. ¡Veamos entonces de cuál se trata! ¡A ver! ¡Sí, amigos! ¡Es la letra M! ¡Muy bien! ¡Excelente! Amigos, les quiero contar que el nombre de esta letra es M. Y forma parte del abecedario. Pero tiene un sonido muy especial. ¿Quieres descubrirlo? ¡Muy bien! Ahora deberás juntar tus labios y sacar el sonido. ¡A ver, inténtalo! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Repítelo! ¡Mmm! Ahora intentémoslo juntos. ¡Mmm! ¡Muy bien! Ahora te invitaré a realizar el sonido que haces cuando mamá te trae algo rico para comer. ¡A ver! ¡Mmm! ¡Súper bien! O el sonido que hace la vaca en el campo. ¡Mmm! ¡Muy bien, amigos! Ahora ya sabemos que esta letra se llama M, pero su sonido es ¡Mmm! Ahora te enseñaré los tipos de M que existen. En esta imagen, en la parte superior, está la M mayúscula imprensa. Y al lado está la M minúscula imprensa. Y la podemos encontrar en diarios, cuentos y revistas. En la parte inferior de la imagen, está la M mayúscula manuscrita. Y al lado está la M minúscula manuscrita. Y esta la realizamos cuando escribimos. Amigos, ahora los voy a invitar a un entretenido desafío. Donde deberán descubrir el color de las cuatro letras M que se encuentran en la siguiente imagen. Recordando los tipos de M que aprendimos el día de hoy. ¡Comenzamos! M de color azul. ¡Muy bien! M de color naranjo. ¡Excelente! M de color verde. ¡Muy bien! Y M de color rojo. ¡Muy bien! ¡Desafío cumplido! Ahora, amigos, les enseñaré a graficar las letras M mayúsculas. Comenzaremos por la letra imprenta. Para esto, debemos tener presente el punto de inicio. Punto de inicio. Subimos. Bajamos. Subimos. Y bajamos. Ahora, lo realizaremos marcando la letra M con una tiza. Recuerden tener presente el punto de inicio. Punto de inicio. Subimos. Bajamos. Subimos. Y bajamos. Ahora, lo realizaremos marcando la letra mayúscula manuscrita. También, debemos tener presente el punto de inicio. Subimos. Bajamos. Formamos el primer cerrito. Formamos el segundo cerrito. Y soltamos. Ahora, lo realizaremos. Ahora, lo realizaremos utilizando una tiza. También, debemos tener presente el punto de inicio. Punto de inicio. Subimos. Bajamos. Vamos a formar el primer cerrito. Vamos a formar el segundo cerrito. Soltamos. ¡Muy bien! Ahora, que aprendimos a graficar las M, mayúsculas, imprenta y manuscrita, ¿qué les parece si las escribimos en el aire? Comenzaremos con la mayúscula imprenta. Punto de inicio. Subimos. Bajamos. Subimos. Y bajamos. Lo hacemos nuevamente. Subimos. Bajamos. Subimos. Y bajamos. ¡Muy bien! Ahora, escribiremos en el aire la mayúscula manuscrita. Subimos. Bajamos. Vamos a formar el primer cerrito. Vamos a formar el segundo cerrito. Y soltamos. ¡Muy bien! Lo hacemos nuevamente. Subimos. Vamos a formar el primer cerrito. Vamos a formar el segundo cerrito. Y soltamos. ¡Muy bien, amigos! Amigos, para formar las sílabas, debemos invitar a las vocales. Recuerda que con la tía Patricia y la tía Priscila aprendieron las vocales. Llamémosla A E I O U Ahora, si el día de hoy conocimos la letra M, ¿qué les parece si las juntamos con las vocales? ¿Quieren? ¡Muy bien! Comenzamos, amigos. Si la letra M la juntamos con la vocal A, ¿qué sílaba formamos? ¡Má! ¡Muy bien! Si la letra M la juntamos con la vocal E, ¿qué sílaba formamos? ¡Mé! ¡Muy bien! Si la letra M la juntamos con la vocal I, ¿qué sílaba formamos? ¡Mí! ¡Muy bien! Si la letra M la juntamos con la vocal O, ¿qué sílaba formamos? ¡Mó! ¡Excelente, amigos! ¿Y si la letra M la juntamos con la vocal U, ¿qué sílaba formamos? ¡Mó! ¡Muy bien! Amigos, ahora los voy a invitar a un entretenido juego llamado la M saltarina, donde la letra M irá saltando al lado de las vocales y formando divertidas sílabas. ¿Vamos? Amigos, ahora vamos a recordar las vocales. La A, la E, la I, la O y la U. ¡Muy bien! Y nuestra letra M deberá saltar, ¿cierto? Al lado de estas vocales y formar diferentes sílabas. Comenzamos, amigos. Si nuestra letra M salta la O formaremos la sílaba ¡Mó! ¡Excelente, amigos! Si nuestra letra M salta la E formaremos la sílaba ¡Mé! ¡Excelente! Si nuestra letra M salta la I formaremos la sílaba ¡Mí! ¡Muy bien, amigos! Si nuestra letra M salta la A ¿qué sílaba formaremos? ¡Má! ¡Excelente! Y si nuestra letra M salta la U ¿qué sílaba se formará? ¡La Mu! ¡Muy bien, amigos! Amigos, vamos a pensar en imágenes que comienzan con el sonido ¡Má! ¡Me! ¡Mi! ¡Mo! ¡Y Mu! Ahora, ¿qué comienza con el sonido ¡Má! ¡Mamá! ¡Mano! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué comienza con el sonido ¡Me! ¡Medalla! ¡Mesa! ¡Muy bien! ¿Qué comienza con el sonido ¡Mi! ¡Mimo! ¡Micrófono! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué comienza con el sonido ¡Mo! ¡Mono! ¡Mochila! ¡Muy bien! ¿Y qué comienza con el sonido ¡Mu! ¡Muela! ¡Muñeca! ¡Excelente, amigos! Y ahora, para finalizar les realizaré algunas preguntas de lo que aprendimos el día de hoy ¿Qué letra aprendimos el día de hoy? ¡La! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¿Cuál era la sílaba que se formaban con las vocales? ¡Má! ¡Mé! ¡Mí! ¡Mó! ¡Mú! ¡Mé! ¡Mí! ¡Mó! ¡Mú! ¡Mú! ¡Excelente! ¿Qué imagen comienza con el sonido ¡Mí! ¡Mí, mo! ¡Muy bien! ¿Qué imagen comienza con el sonido ¡Mú? ¡Mochila! ¡Muy bien! ¿Y qué imagen comienza con el sonido ¡Mú! ¡Muela! ¡Muy bien, amigos! Espero que les haya gustado lo que aprendimos con la letra ¡Mmm! Y con esto me despido ¡Chao!